Los trabajadores de construcción civiles están en la organización de San Martín, pero están indignados porque hay gente que aquí se desmoñando. Frente a la dirobre está la policía para dar seguridad. También no se ha generado porque hay una banda de extorsionadores acá que quieren agarrar la zona por suco. Acá lo que queremos es trabajar y trabajar juntamente con la población de San Joaquín. Ha habido unos señores que representan a la CUR y vinieron a hablar con el ingeniero. ¿Qué pasó? Señores, no ha habido ni una CUR, solo que son trabajadores delincuentes, no sé dónde han contratado. Incluso lo han corrido los subcontratitos de la obra. Lo que queremos es que trabajamos los trabajadores y también para la población. Eso es lo que queremos. Y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, como sería, ha visto quién, ellos han actuado abusivamente con palos y con disparos, con armas de juego. ¿De qué hablamos de trabajadores? ¿De dónde han venido? ¿De dónde han venido? ¿Son delincuentes de repente? No los conocemos. ¿Qué rechazan ustedes? Rechazamos las extorsiones en obra. Lo que queremos... Compañero, a ver si guardan silencio, por favor, para comentarle la verdad a lo que pasa a la prensa. Y lo vamos a hacer la denuncia pública y hoy en la comisaría. Nosotros hemos venido acá a la obra porque nos hemos apersonado acá a San Joaquín, porque nosotros tenemos con la empresa que está ejecutando, Consorio San Joaquín, venimos trabajando de hace mucho tiempo y esta empresa ha firmado un acuerdo conmigo de paz social, de paz social ha firmado un acuerdo. Entonces, nosotros hemos venido acá y lo primero que los señores nos han recibido, con palazos en la cabeza, porque querían nos entrar a la comisaría a un diálogo con los dirigentes de acá y nosotros para que puedan trabajar. En el acta que nosotros tenemos especula bien claro y dice, los trabajadores ganarán de acuerdo a ley y los trabajadores que laboren en este lugar serán gente de la población. Pero lo que pasa, acá hay algo muy simpático, acá hay un grupo de seis señores que los tenemos identificados con nombres que no quieren eso, pues, que quieren plata, que quieren un porcentaje de la obra. Se quiere volver tipo Lima, tipo Callao y nosotros no podemos permitir eso. ¿Quiénes son esos señores, Martín? Son señores de acá de la zona, de San Joaquín. ¿Qué nombre lleva? No te puedo decir los nombres, eso lo tiene que saber la policía. Martín, hace tres días señalaron unos señores que eran de la base de San Joaquín, de la CTP, y acá nunca ha habido una base de CTP. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, de la noche a la mañana vino el señor Uceda, que es un relegado de su propia base, y les dio carnetos, señores. Ahora, nosotros, ellos tienen que respetar los acuerdos que nosotros tenemos, los acuerdos que nosotros tenemos firmados. La policía, le hemos hecho desconocimiento a la policía el acuerdo que tenemos. Nosotros no nos negamos a que trabajen ellos, porque en todo lugar tiene que trabajar la gente de la zona. Incluso tenemos un acta, nosotros, de compromiso, que le hemos firmado con la empresa hace 20 días atrás, y yo vengo conversando con estos señores hace tres semanas. Tres semanas les estoy proponiendo, señores, escojan 10 personas para que puedan trabajar. Tengo dos puestos de guardianes para que ustedes cuiden la obra y ganen su plata tranquilamente. No, quieren seis puestos de trabajo sin trabajar, y quieren aparte un monto de dinero. Y eso no se llama trabajo, ni sindicalista, se llama extorsión. Y eso no se puede permitir, ve. ¿Y cómo se generó el enfrentamiento? Ha habido enfrentamiento porque nosotros veníamos con la policía, veníamos con los señores de la diproa adelante, y de frente los señores empezaron a tirar piedra, y un palacio en la calle. Sí, hay un detenido, dicen que el que ha disparado está detenido. Hace dos semanas se metieron de una manera matonesca a nuestro local, a la noche, a las siete y media de la noche, queriendo amedrentarme, que la obra de ustedes, de nosotros... ¿Quién habría agredido a la persona que ha resultado herida en la cabeza? No sé, sinceramente no sé. ¡Sí!